hola muy buenas a todos soy neper y hoy estamos aquí en otro vídeo de shadowverse ya veis que va a haber bastante contenido últimamente en mi canal y bueno pues a esta ocasión os quería traer el recuerdo de que han regalado cositas en shadowverse para aquellos que no los habéis logueado que no sepáis de que ahora viene el aniversario del juego y podemos conseguir ciertas cositas algunas son cristales otras no pero lo más importante es que en el baúl que lo tendréis aquí arriba a la derecha debajo de donde está mi cámara tenemos muchos regalos aquí podéis ver de que no son poquitos han regalado muchísimas cosas aquí podemos ver de que en el tema de este de la competición que hay de jugar partidas privadas con la gente pues os pueden tocar sobre os pueden tocar otras cosas en sorteos y demás también ha regalado fondos de pantalla que os los voy a mostrar dentro de un momento y también tenemos cinco sobres de cada uno porque esto es el regalo del aniversario de toda la vida también nos ha regalado unas poquitas rupias tickets de estos de toma 2 que a mí personalmente no me interesa tengo como 200 o 300 de estos algún día los tendré que gastar y también nos ha regalado dos tickets legendarios que os recomiendo guardarlos para cuando venga la siguiente expansión que no falta nada porque si no os puede tocar alguna legendaria de la expansión que se va de rotación y yo creo que puede ser una gran un gran gasto de recursos en ese sentido lo que sí vamos a gastar es el tema de todos los tickets que nos han regalado y esto bueno es una predicción que hubo este fin de semana pasado del rake a ver si aceptamos quién iba a ganar y entonces nos daban más sobres solo por participar me dieron dos de estos y también otra esfera animada que tengo como 500 mil también entonces vamos a recibirlo todo y vamos a ponernos a abrir algunos sobres pero no sin antes hablaros de otras cositas que hay son por cristales por lo tanto no creo yo que a todo el mundo le interesen pero tenemos skins de personajes estos estos son personajes que por ha hecho por b se propusieron en algún momento como esta señorita y no dieron el corte de las votaciones o se quedaron muy cerca de ellas o simplemente les apetece si quieres ponerlos aquí son por 500 cristales igual que como pasó en el aniversario del en el sexto aniversario que tenemos aquí los vaqueros y demás y ahora pues tenemos esta versión que es conceptos tetra vincent mizuchi y y sur y yo no voy a comprar ninguno de estos porque no me interesan la verdad no os voy a mentir y aparte fijaros de que no tienen el marco dorado sobre eso ahora mismo también hay una pequeña promoción aquí en la compra de sobres que la podéis ver en este de aquí arriba del todo que por mil cristales os podéis comprar 10 sobres de estos y os asegura un líder aparte podéis evitar que un líder en los líderes que ya tengáis salgan así vais enteramente a por un líder nuevo también tener en cuenta de que os van a regalar esta funda que es una funda animada de galón y pues me parece que está bastante bien yo he hecho la compra y me tocó el eanor no es la mejor líder para mi gusto me hubiera gustado muchas otras de las que aparecen aquí en esta pantalla por ejemplo la paladina aunque voy a ir con el ana prácticamente siempre me gustan mucho las animaciones que tiene esta señorita me hubiera gustado tenerla como como líder pero bueno no habíamos tenido suerte me ha atacado el eanor que la utilizaré porque creo que es mejor que kim et andes tengo que probarla y lo importante pues nada vamos a abrir el tema de los sobres ya os digo los sobres legendarios guardarlos para cuando se vaya esta expansión de aquí porque son batería que os tocaran legendarias de esta y pues es cosas que no vais a utilizar en la siguiente expansión también en cuenta que hay una copa actualmente que es una copa de estas especiales de con un poquito de cada clase a mí no me gusta personalmente y como ahora mismo carezco de tiempo porque prefiero hacer contenido para el canal tanto de salves como decís en lugar de salves como de gran blue en lugar de jugar esta copa que no me atrae se gana muchos recursos pero no me atrae y lo que os decía de las el sorteo de rupias aquí lo podéis ver yo el primer día no participé como podéis apreciar tenemos aquí que nos han regalado algunas cositas del mega sorteo que es lo que visteis antes y también tenemos aquí la promoción de los cofres esto es jugando partidas privadas con la gente y demás cosas aquí podéis ver jugar partidas dos puntos jugar rotación personal un punto enfrentarte a alguien por primera vez en el evento dos puntos estos son con las privadas de lo que hemos visto antes y en clasificatorias dos puntos conseguís puntos el con el cofre crece y entonces conseguís más premios esto es seguramente me rusé al final las cosas para poder hacerlo y ahora os voy a enseñar el tema de las fondos de pantalla ya visteis que antes lo recogen el baúl y ahora pues aquí tenemos este botoncito donde podemos poner fondos que por ahora son de los personajes principales y ya han dicho de que van a venir con los siguientes que vayan saliendo las siguientes legendarias entonces en la siguiente expansión que tenemos a nigrea y tenemos a forte y cosas así pues a lo mejor no sé si son la totalidad de las legendarias que podemos ponerlas como fondo que creo yo que no les costaría porque sería tener el la carta animada y que os venga con el fondo por con por costo que la carta animado porque la nivel nosotros no sé cuál es la el requisito que van a tener pero que sepáis de que poquito a poco vamos a tener estos fondos y por ejemplo voy a poner a risa porque me parece la mejor ilustrada porque las demás bueno esta también estaría bien me voy a poner está porque es clerical y como podéis ver ahora mismo tendríamos esto que me recuerda mucho a el fondo de pantalla que teníamos que teníamos con con pricone crisis conecta hasta que nos lo quitaron y eso ese tipo de cosas como blue archive no se ve el mazo entonces puede ser un poco pero podemos tener un fondo de pantalla bonito y bueno eso es una cosa que nunca vamos a quejarnos por ello estaría bien que pudieran hablar o que podemos interactuar con ellos como sería el blue archive pero no tenemos la suerte entonces yo voy a ponerlo así para que se pueda ver el mazo pero que sepáis de que se pueden poner ahora mismo los líderes ya vendrán más cosillas y bueno voy a ver los sobres aquí delante de vosotros y estoy repitiendo todo el tiempo de que ver los sobres pero al final me acuerdo de otra cosa tenemos un poquito de la historia aún no la he podido hacer por mismas razones de lo que he dicho antes y también tenemos aquí otra cosita en la práctica que es otro rompecabezas otro puzzle son rupias y eso siempre va a venir bien yo tengo ahora mismo para 70 y un sobres aún con lo poco que he podido jugar en parte porque he jugado alguna que otra copa y porque estamos en aniversario entonces va a estar realmente bien la expansión que viene están saliendo cosas muy peculiares ya lo seréis viendo en los restos de vídeos pero vamos directamente a lo que he estado paeteando y no lo he hecho todavía la compra de sobres entonces vamos allá tenemos sobres de todo pero tenemos también como podéis ver aquí 10 diarios esto os lo recomiendo que lo hagáis sí o sí son 10 sobres diarios que vais a conseguir y pues como no lo voy a hacer en la expansión más nueva y a ver si tengo suerte me tocan los líderes la paladina me encantaría que me tocara pero ya sabemos cómo es esto espero que el audio no esté excesivamente alto mira borgas ok una legendaria eso no no me va a molestar nunca las legendarias al fin y al cabo aunque tenga todas las copias siempre las puedes convertir en viales ya estamos al final de una expansión con su mini expansión ya jugada entonces todo esto son recursos que no vienen mal y no me voy a quejar por ello este por ejemplo es el peor sobre que te puede tocar porque la última es asegurada que mínimo de realiza plata y bueno este ya lo tenía porque no este puede que no lo tuviera puede que no lo tuviera porque de cara a torneo lo fabricó en lo juego con lo que te prestan de torneo cosa que por ejemplo hemos visto en el en el torneo de sea o que los lo he subido al canal hoy los retransmitimos ayer en mi canal de tweets que estaban con cartas animadas y algunas con skins eso es cuando no te prestan las cartas entonces no sé cómo será la cosa pero de cara a este siguiente ese veo habrá que ver qué es lo que pasa con ello a lo mejor es porque de cara al top 8 sí que te permiten jugar con tus mazos o no habían montado bien el torneo y por eso jugaron las partidas de esa forma haciendo los enfrentamientos en el momento y por eso podían ver esas cosas y a ver si no sé que lo tenía al al gatito y ahora sí que vamos a abrir los sobres que nos ha regalado tenemos aquí ocho que son los uno que tenía por ahí de la lotería dos de la predicción y los cinco que ha regalado os digo tengo una semanita más intensita de lo que hubiera querido entonces la copa y ya la he descartado porque no me entretiene este formato y al fin y al cabo son recursos que el puedo compensar después jugando otras cosas voy a conseguir sobres por el mero hecho de participar en el torneo y eso pues creo que me va a compensar bastante y tengo viales de sobre tengo más de 100.000 viales era otro al film este no sé si es el tercero el cuarto que tengo ya el alfil está viendo que sí o sí se juega en el mazo de de me olvidé de mutear el disco mira qué buen recordatorio no sé que me habrá lanzado el la notificación pero ahora me ya sé que estaba sin mutear creo que está diciendo así el alfil se juega en el mazo de ajedrez pero sólo se juega uno porque no vas a jugar más de uno quieres tener el resto del mazo de fabricar peones el alfil es una carta que fabrica peones pero lo importante de él es que haga el daño rascando un poquito para que después te sea más fácil el eloteca o para simplemente limpiar mesa sin tener que tú gastar recursos más allá de los propios peones que quieres sacrificar ya vemos aquí no ha tocado la gran cosa pero a ver si ya no más atrás en el tiempo nos tocan algún líder que no tengamos aquí creo que los tengo todos los líderes que no esperamos mucha cosa la verdad y quiero ver a ver qué es qué cosas trae en la siguiente expansión de animadas las legendarias que nos faltan por ver hay mucha chicha no sé yo si las cartas serán revolucionarias porque estamos viendo muchas cartas que teníamos de año pasado una de las cartas que hemos visto en el anterior vídeo que es odin sí que creo que va a ser revolucionaria porque va a hacer temblar a ciertas mecánicas por ejemplo el fantasma que habéis visto de mi mazo de negromante no funcionará con él existiendo porque por atajo 4 te lo cargas y todos los recursos en él se van a la mierda entonces te lo quitarás del mazo para ver para que sea invocación de la cándula y la cándula pues aún hace cosas cuando entra a la mesa y entonces hemos visto también a forte que fuerte puede pegar una manita burrada y si el dragón que tienes en la mano tiene asalto y cuesta poquito aunque no puede hacer también cosas muy locas no sé es curioso hay cartas de coste elevado parece quieren realizar un poquito el gameplay pero que no sea combo de turno 7 como estamos viendo ahora entonces no sé habrá que ver la imagen completa para sacarle un análisis correcto de todo lo que nos viene ya os digo es algo complicado analizar con sólo una pequeña parte de la imagen otra legendaria que tenemos hasta la saciedad porque hemos jugado vampírico igual que negromante durante mucho tiempo en estas podemos en vampírico de locura se ha jugado hasta la saciedad dracónico descartes también se ha jugado hasta la saciedad y negromante se ha jugado e ininterrumpidamente con ciertos cambios pero también siempre ha estado fuerte desde que hubo el cambio este antes estaba con las últimas voluntades y ahora y ahora está con esto de los funerales son mazos muy potentes y parece que dimensional va a ganar muchísimos recursos alrededor de factos van a revivir completamente la faceta de artefactos y a ver si se les va un poquito a las manos y bueno a ver a ver qué es lo que viene porque en clerical me gustaría poder jugar algo que no sea lo que se está jugando ahora hay un mazo de clerical que ahora mismo es meta que lo podéis ver en el torneo que subí de ayer que es básicamente de amuletos y tú vas a ganar vas a ganar si le tienes que aguantar y es un mazo de combo por así decirlo hay dos formatos uno que es el de cristal que ya está y ya está no yo digo el este legendario no lo habrá es porque el hecho para dice se va ahora y aquí bueno ya tengo todos los líderes menos el magnacero que no me interesa en absoluto aquí no tengo a rutilo una pena y tampoco tengo a juana aquí no tengo ninguno de los líderes en esta expansión en esta ya os digo me ha tocado esta señorita cerberus digo de cerberus eleanor y esta creo que sí que la tengo y el perro no me interesa en absoluto porque a mí que un líder no nos proporciona texto me da absolutamente igual aquí tenemos a pian tenemos a cat que está bonita y tiene asignaciones también curiosas y el tercer líder es este de clerical que creo que si veis que es un husbando a mí no me interesa y bueno aquí están estas de aquí martes la caballero y hacemos a maisha tampoco ninguno los tengo y son los tres espectaculares pero espectaculares con todas las letras y nada pues por aquí os dejo con este vídeo medio informativo medio de que pudierais ver que me toca y a ver si en el siguiente vídeo que será dedicado a gran blue fantasy porque hay cosas que hablar de gran blue fantasy y el posterior a ese va a ser hablando de nuevas cartas que vais a ver ya os digo cuando venga la siguiente expansión este señorito de aquí el ente de la ciudad desierta dejará de ser útil gracias a odin y a ver qué más cosas salen en general y nada por aquí os dejo con este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego hasta otra y no puede repetirlo porque abierto sobres así que grábalo bien por favor rodeador eso